¡Tatiana Calmel, la representante peruana en el Miss Universo 2024, deslumbró a los jueces y jurados de la preliminar del famoso certamen de belleza, realizada la noche de este 14 de noviembre en la Ciudad de México. La bella peruana desfiló un majestuoso traje típico inspirado en el imperio incaico, diseño de Beto Pinedo. El vestuario se basa en el dios Sinti de la época incaica de la cultura peruana. Con detalles dorados que simbolizan el oro inca, Tatiana Calmel lució espectacular y generó un gran orgullo entre los peruanos que siguen el Miss Universo 2024. ¡Tati! ¡Qué bella! ¡Ella es! ¡Tati! 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 Será este sábado 16 de noviembre en la Ciudad de México, y un total de 127 candidatas de todo el planeta competirán por la corona. ¡Bien! 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 Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Brave. ¡Bien! ¡Bien! بien! Por YouTube